Música Mi estrategia para matar a la mosca es utilizar todas las técnicas de danza porque para eso estudié un montón de años Con el premio y voy a gastarlo en estudios, en ropa, en salir a comer, en disfrutar básicamente Atención amigos, nueva pelea en el cuadrilátero blanco Vamos a conocer a nuestra luchadora Ficha técnica por favor Su nombre Alejandra de Lía Homo sapiens auspicié De profesión estudiante Queda 28 años Y su peso 52 kilos Del otro lado miren como está Lista para la pelea Su nombre Vaseliska, mosca comunista Su especie Lamedora de comida de profesión 8 días de vida 23 gramos Su peso Miren como se prepara esta mujer La elasticidad en sus piernas, en sus brazos Espera que salga el insecto Comenzó la pelea Veamos Si está delicada bailarina Deja esos buenos modales Esos movimientos refinados A la miércoles ballet Ahora si se saca el calzado La bailarina que se saca a las bailarinas Así se llama El suave calzado que usan un movimiento Para no perder la compostura Siempre bien parada Siempre lista Pero también es una mujer Y la mosca que va de un lado para el otro Ojo que nuestra mosca también estudió baila con Eleonora Casano Y no se deja agarrar Buscando correrreloj Y nuestra mosca que no se puso tutu para esta velada Últimos 15 segundos Busca posicionarse Busca un movimiento refinado Busca la ovación del Teatro Colón Ella se ríe y se ríe nuestra bailarina Que intenta de alguna manera ganar con nuestro insecto Señoras y señores Tiempo, tiempo, tiempo La alegría del ballet El refinamiento y sus movimientos No pudieron Contra el arte y la sabiduría histórica De este diptero callejero Frota, frota sus patas Ganó la mosca Y consigue su libertad Y ahí se retira La ovación del público para nuestra bailarina Que esta vez no pudo Pero tendrá revancha ¡Gracias!